como se ve muy poco no se llega a ver no 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 se cayó un árbol se rompió recién no estaba medio rotito y ahí siguen volando cosas la moto dejaron la moto dejaron la moto ahí no es nuestro no es nuestro igual yo cerré todo yo cerré todo igual igual